Consejo Mundial de Lucha Libre, Pasión y Gloría 2006, un fenómeno de popularidad. Iniciando el 2006, el toro pajarito sorprendía a México y el mundo al hacer un intento para volar hacia la libertad. Para el 25 de enero, la prensa sorprendió a la población mexicana al anunciar el arresto de un asesino en serie, Juana Barraza Samperio, mejor conocida como La Mataviejitas. A finales de noviembre, el público de la música regional mexicana recibió una lamentable noticia. El gallo de oro, Valentín Elizalde, era asesinado después de dar un concierto en Reynosa, Tamaulipas. Por otro lado, en acciones del enlonado, el 2 de abril con motivo del 63 aniversario de la Arena Coliseo, Stuka Jr. ganó la máscara del rudo La Flecha. Mientras tanto, el 28 de abril se suscitó un extraordinario encuentro de cabelleras con motivo del 50 aniversario de la inauguración de la Arena México, donde Tarzan Boy y Rey Bucanero arrebataron las cabelleras de Damián 666 y Mr. Águila. Misterioso Jr., el hijo del perro aguayo, se alzaban con un gran triunfo en el torneo La Gran Alternativa, situación que le dio impulso al actualmente llamado Rey del Yogurt, quien unas semanas después, el 14 de julio, se alzó con un gran triunfo al desenmascarar al Pantera, en el duelo final de jaula. Místico, por su parte, estaba ya acaparando la tensión iniciando un fenómeno de popularidad. Septiembre fue un mes de oro y plata, ya que el 15 de septiembre logró ganar el torneo La Leyenda de Plata, al derrotar a un Atlantis que ese año había sorprendido a todos al volverse rudo. A finales de septiembre, en la Arena México, se presentó la primera gran victoria del ídolo místico, donde, como platillo principal del 73 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, el príncipe de plata y oro logró desenmascarar a un peligroso rival como Black Warrior, quien reveló la identidad de Jesús Toral. Las emociones estaban a tope en el Consejo Mundial de Lucha Libre, donde Místico ya había despegado para convertirse en todo un fenómeno de popularidad. Su fama estaba traspasando fronteras y rompiendo paradigmas, lo cual le hizo ganarse lugares en diferentes medios como del fútbol, ya que el futbolista del Cruz Azul, Gabriel Pereira, celebraba sus goles con una máscara de místico, entre muchos otros ejemplos. De esta manera, vivimos un año intenso en las arenas del Consejo Mundial de Lucha Libre, lo cual recordamos en un año lleno de intensidad como este 2023, en el marco del festejo del 90 aniversario. Consejo Mundial de Lucha Libre. Pasión y gloria.